Bienvenido un día más para compartir esta receta con todos ustedes. A ver si os gusta esta cinta de lomo, filete de lomo al limón. También son muy poquitos ingredientes y está buenísimo. Bueno, pues voy a deciros los ingredientes y espero que os guste, corazones. Bueno, pues ingredientes que vamos a necesitar. Ahora, cinta de lomo en filete. Yo tengo medio kilo, pero eso depende también para cuántas personas sean. Medio kilo, como he dicho, de cinta de lomo, pimienta molida, sal, aceite de oliva, harina de trigo, el zumo de un limón, pero cuando exprimáis el limón no tiréis la cáscara porque luego la piel vamos a utilizar una poca para rallársela por lo alto. Bueno, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es enharinar los filetes. Los vamos a pasar por la harina. Para ahora después freírlos un poquito con un poquito de aceite. Así siempre al pasarlo por la harina se mantienen más jugosos. Como veis, no le he hecho ahora mismo, no le he hecho la sal. Luego se la incorporamos. La sal y la pimienta. Ahora mismo solo lo que es, pasarlo por la harina a los filetes. Es una receta también muy fácil y muy rapidita de hacer. En una sartén amplia vamos a poner un poco de aceite para freír los filetes. No se falta cubrirla toda. Y vamos a ir poniendo lo que es, los filetes. Ya enharinado. Y vamos a ir poniendo lo que es, los filetes. Así que ya está listo. Y vamos a poner un poco de aceite. Y vamos a ponerlo al margari y a poco más. Y vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo. Ahí vamos a ponerlo. Y vamos a ponerlo. Muy fácil. Vamos a ponerlo. Y vamos a ponerlo. Puta un poco de aceite de aceite de vino. Ya que le hemos dado la vuelta a los filetes por los dos lados, le vamos a poner un poco de pimienta, eso ya a gusto de cada uno, se le pone un poco de pimienta y se le pone la sal. Y ahora le voy a añadir lo que es el zumo del limón. Le voy a añadir un poquito de agua y como dije antes, la raspadura del limón, le vamos a poner un poquito y le da muy buen sabor. Solo la parte amarilla. Con la raspadura de medio limón tenemos suficiente. Pero vamos, si os gusta ponerle más, eso ya, cada uno le añade lo que más le guste. Con esto tiene más que suficiente para mi gusto, pero ya os digo que depende de cada persona. Bueno, pues ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar a fuego bajo que se consuma un poco el caldo. Bueno, pues ya tengo estos filetes terminados. Ha quedado, como veis, una salsita. Ha quedado una salsita muy buena. Y están súper jugosos. Bueno, pues ya tengo esta receta para emplatar. Bueno, mirad, lo he emplatado y he cortado unas rodajas de limón para adornar el plato. Una rodajita de limón y con un poquito de perejil. Pero eso ya a vuestro gusto. Bueno, pues así es como queda. Bueno, tesoro, pues no me diréis que no pongo una receta sencillita, rápida y tan buenísima. Bueno, pues espero que os guste, tesoro. Cuando veáis el video, le dais a me gusta, suscribirse si no estáis suscritos. Y así os avise cuando salga un nuevo video. Muchísimas gracias. Que seáis muy felices a todos. Un beso muy grande, un abrazo. ¿Y qué os más puedo pedir? Pues lo mejor para todos. Bueno, pues que seáis muy felices. Ahora voy a probar estos filetes que han quedado súper jugosos. Como digo, al enharinar queda un saborcito muy bueno. Bueno, pues voy a probar. Espero que os guste. Espero seguir subiendo más videos de estos. Que son cortitos, son rápidos y que os gusten. De verdad. Lo hago de corazón. Me da mucha alegría compartir con todos ustedes. Y más con personas tan maravillosas como sois todas. Un abrazo. Un abrazo. Tenito, tenito. Bueno, corazones. Espero que os guste. Poner me gusta. Y hasta un nuevo video. ¡Gracias!